¡Suscríbete al canal! Tengo una casa de colores, llenita de caracoles que me bailan a compás Tengo los olores de las flores, guardados con sus sabores y en un vaso de cristal Tengo las manos medias vacías, más llenas de fantasía que de algo de realidad Yo, que te supe querer, me agarré a tu poder sin darme cuenta De que tú no me estabas amando y de que siempre decía La, 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 la Pensar que ya todos duermen y que no me duele nada No tengo ganas que pase la vida y que pa' entonces me digan Vamos a volver atrás Yo, que te quise entender, me agarré a tu querer sin darme cuenta De que tú me decías La, 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 la... Tengo las manos medias vacías, más llenas de fantasía que de algo de realidad Yo que te supe querer, me agarré a tu poder sin darme cuenta De que tú no me estabas amando y de que siempre decía La, 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 la Gracias.